Un anillo Un, anillo Que me teniendo también Touranato detalla En INTRO De los害as la Dona Luego acabamos los chicos que tengo a la galleta Obrizo de leyante Me pongo bonita, me pongo coqueta Sino para ti porque quiero como el cuantopano Ven Sino para ti porque contigo te dijo no te pague el cain Así ¡Comándolo así! Cuando yo me pruebo así Cuando yo me pruebo así Cuando yo me duele esta burla Esta burla, niña, ¿por qué me llené conmigo? Hoy no me traigo Hoy no puedo decir Esta burla, niña, ¿por qué me llené conmigo? Hoy no me traigo Hoy no me traigo Ahora me traigo y ahora me traigo Yo en este queremos porque es mi hombre ¿Y el que sí que tengo? El que no me lleve y ahora me traigo Yo cuando yo me traigo sin voz Yo en este día Dios mío ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!